Vosotros comentabais que una de las primeras dificultades era el poder ponernos, tener ese contacto con los niños. Entonces, nos tuvimos que reinventar muchísimo para poder llevar a cabo todas esas actividades que estábamos acostumbrados a hacerlas con ellos. Sin más, sin liarme un poquito más, empiezo ya directamente con mi ponencia. Voy a empezar con un pequeño índice para que veáis lo que voy a tratar. Y, bueno, poner un poco en contexto que en el curso 2019-2020 yo estaba en Barbate trabajando en un centro, la verdad, es que bastante pequeñito. Tuve la suerte de que era un centro de unos 225 alumnos y era la especialista de educación física. Desde primero hasta cuarto de primaria. Entonces, eso era que me permitió poder estar mucho más cercano a los padres hasta que el momento que se paralizó completamente todo. Este año, en la actualidad estoy trabajando en Chiclán, en Sabela Católica. Es un centro bastante más grande. Estoy de tutor y especialista de educación física. Y en este es verdad que este año estoy tratando la educación física desde otro ámbito. Aparte, las instalaciones que tengo no tienen absolutamente nada que ver con lo que me encontraba el año pasado en el otro colegio. Este colegio tiene pistas de fútbol, tiene campos de fútbol grandes. Entonces, el tema de mascarilla, etcétera, lo tenemos. Pero sí es verdad que la distancia se puede mantener y trabajan en grupitos muy pequeños. No es el tema del material, que yo creo que era el primer hándicap que todos teníamos en mente. Tampoco hay problema porque hay material más que suficiente. Entonces, es verdad que este año no me podría quejar por ser este año tan sumamente especial. Comienzo diciendo mi plan de trabajo, cómo realmente comencé. El análisis, el primer día cuando dicen que te tienes que quedar en casa, yo creo que a todos se nos pasó por la cabeza el cómo doy educación física. Yo ya no estoy delante de ellos. Yo no soy esa modificación que ellos vean exactamente, que sigan lo que yo haga. Ahora, cómo me comunico. La planificación primera fue seguir el horario escolar. Es decir, yo tenía dos horas de educación física más una hora de hábitos saludables. Y fue, si tengo tres horas a la semana, esas tres horas a la semana las doy. ¿Cuál fue la ejecución? Obviamente, primero, que era algo inviable. Era muy difícil de poder comunicarnos con todos los padres. Y no solamente eso, ellos estaban súper cargados de tareas, de actividades, de lengua, matemáticas. Entonces, educación física como que se obvió un poco. Y de primera se empezó dando cada semana. De primera se empezó toda la semana, mandábamos actividades, mandaban cosas que hacer. Pero luego con el tiempo, sobre todo en tercero y cuarto, ya se empezó a quitar la importancia de la educación física. Cuando creo que, para mí, desde mi punto de vista, fue algo que me vino súper bien. El poder realizar actividad física en casa y mantenerme súper activo. Entonces, esa parte, si es verdad que hubo un pequeñero que casi todos los colegios decidieron eso. Pero no era la manera más adecuada. Entonces, a muchos niños incluso preguntaban y por qué se ha cambiado. Y por qué solamente tenemos educación física dos veces, perdón, una vez cada dos semanas. Entonces, bueno, reducí todo a una sesión a la semana en la que tenía hábito saludable y educación física. Y a partir del tercer trimestre ya fue una sesión cada dos semanas. Entonces, me tuve que ir poco a poco reinventando. La puesta en práctica que se llevó a cabo. Con el primer ciclo, desde que yo hice las oposiciones, mi primer pensamiento era trabajar el yoga. Ya que había trabajado con niños pequeños desde infantil. Había trabajado con ellos, había trabajado en Alemania y sabía cómo era el tema de las emociones. Entonces, si es verdad que mi primer pensamiento fue, de acuerdo, no puedo ponerme delante, no puedo hacer la iniciación o una psicomotricidad. Me voy a dedicar al tema de las emociones. Con lo del primer ciclo trabajé el yoga conectado con el emoji de las emociones. El pequeño chef, en el que ellos debían ser sus propios cocineros, debían ir contando lo que hacían. Y los juegos populares. Aproveché todos aquellos alumnos que estaban en casa con su abuelo, con su familia, con sus tíos. Y pude empezar a sacar juegos que hacía años a los que no jugaban. En el segundo ciclo, me centré primero en los Juegos Olímpicos porque ya estábamos trabajándolos justamente cuando nos paralizaron. Entonces, eso fue como una especie de trabajo. El yoga se trabajó a través de equilibrio y a través de invertido. Luego, hazlo tú, que era una propuesta en la que ellos debían de construir su propio material de educación física. Y adaptaleza, que esto fue un poco también pedido por ellos porque iba viendo lo que poco a poco necesitaban ir haciendo y liberando a estrés de estar tanto tiempo dentro de casa. Estos son los recursos con los que os voy a explicar realmente, los que me parecen más llamativos, como fue el yoga, el material construido y actividades en la naturaleza de casa. Cada uno la adaptó a su entorno. Comienzo primero con el Yoga Power. Aunque no es un tema, realmente el yoga no es un tema que se está incluyendo dentro de la área, o sea, dentro de educación física. Si es cierto que saben los beneficios que tiene el yoga en los niños, tanto que fortalece, calma, entretiene, porque ellos mismos se convierten en protagonistas, ellos mismos se convierten en esos animales, tonifica, concentra. Y por ello lo dividí en tres aspectos. La primera parte que era una meditación, que se trabajaba a través de juegos. Una segunda parte que teníamos yoga en familia, en el cual toda la gente que estaban en casa viviendo colaboraron para hacer figuras, para hacer diferentes actividades de manualidades. Y el emoji de las emociones. Este emoji de las emociones se recogía al final de cada semana, en el que ellos te mandaban una carita expresando cómo se sentían esa semana. Y muchos de ellos te mandaban un vídeo contándote cómo eran sus vivencias, qué es lo que habían hecho, qué es lo que querían hacer. De esta forma veías cómo había semanas que los niños estaban súper animados y había otras semanas en el cambio que la mayoría estaban tristes, querían ver a sus compañeros, te mandaban vídeos llorando. Porque para nosotros fue algo difícil, pero para ellos que estaban ahí dentro y no entendían el por qué, también les costaba bastante. En cuanto al yoga power, lo principal era la meditación. Lo que se utilizó fue relajar la mente e intentar despegar hacia otro lugar. Ellos intentaban trasladarse hacia lugares como playa. Es verdad que al estar nosotros aquí, muchos de mis alumnos vivían cerca del mar, entonces podían ver el mar. Pero había otros en los que yo entiendo que depende de la situación de cada uno. Había algunos que vienen en pisos pequeños. Era muy complicado poder tener una visión de dónde querían estar en ese momento. Los recursos que se utilizaron fueron la botella de relajación, en la que ellos crearon su propia botella con aceite, con agua y le metieron purpurina. Y entonces ven muchos de ellos que cuando llegaban a una cierta hora se sentaban y empezaban a mirar su bola, en la que ellos imaginaban diferentes sitios, diferentes lugares. El cuento sobre los animales del mundo yoga, eso comencé primero haciéndolo yo, contándolo. Pero luego es verdad que empecé a buscar recursos y encontré como aparece aquí los recursos web de Yogi y Yogi y Smile and Learn, que son unos recursos que te explica todo a la perfección. Son cuentos desde por qué es el saludo al sol de la forma que es, cómo se pasa del lagarto, cómo pasa al perro boca arriba. Entonces eso les llamó mucho la atención y como podéis ver ahí hay dos imágenes de dos niños, uno de segundo y otro de primero que se ponían casi todos los días a realizarlos. Los equilibrios fue con los que trabajé con los de años más superiores, como podéis ver aquí. Y esta era la parte del objetivo del yoga en casa, yoga en familia, que era sobre todo pasar tiempo en familia. Yo creo que hacía mucho tiempo que ellos, incluso te lo comentaban, yo es que mi padre apenas lo veo. Entonces creo que les vino muy bien y podéis ver que teníamos hasta hermanos pequeños, padres que trabajaban juntos. Y eso es verdad que yo cada día que recibía esas imágenes me motivaban aún más para poder seguir trabajando el yoga, porque yo lo tenía como entendido como una meditación, me siento, cierro los ojos, respiro. Y cuando me relaje, entonces he hecho yoga. Luego teníamos aquí los más mayores, que eran de cuarto, tercero y cuarto, en los que ellos ya sí se ponían con un poquito más de fuerza a practicar diferentes posturas. Yo siempre les mandaba las diferentes posturas que tenían que ir haciendo. Y ellos a lo largo de la semana iban mandando todas esas posturas obtenidas. Algunas les costaban un poco más. El tema sobre todo de los invertidos, del pino, muchas lo hacían con la ayuda de los padres. Hubo niños que empezaron sin poder hacerlo y luego me mandaron ya los vídeos. Y yo, mira lo que he conseguido hacer. Entonces, es verdad que habían ellos mismos cómo se sentían más fuertes, cómo desconectaban la mente, porque en ese momento solamente se centraban en hacer eso. Luego tenía la parte del siguiente apartado que les quería comentar, el de hazlo tú mismo. Aquí era, a ver, siempre en el colegio nos han dicho, y si se puede hacer, inventarlo vosotros, que ellos sean su máximo constructores, que los juegos sean divertidos. Y aquí estábamos todos encerrados. No podíamos salir, no podíamos comprar absolutamente nada. Incluso si pedías cualquier cosa por internet tardaba tiempo en llegar o incluso estaba agotado. Es por ello que comencé a trabajar para que fomentase la imaginación, que utilizasen aquellos recursos que tienen en casa, trabajasen en familia y creasen nuevos juegos. Muchos de ellos, es verdad, que lo utilizaban al día a día. Como podéis ver arriba los de la canasta. Fue una canasta muy original hecha, hubo incluso canastas que le hicieron para el jardín que tenían en casa. Tenemos la espalatón, que estaban hechas a través de goma de cartón y aparte de goma eva, y un plástico para que se pegasen. Otras, por ejemplo, que hicieron fue una mesa de ping-pong, que la verdad es que fue una de las que más me sorprendió, porque estaba hecho con cajas de cartón de zapatos, y la habían puesto encima con goma eva y funcionaban, porque me mandaban vídeos y funcionaban jugando. La cross botella, que yo creo que de hecho ni ellos mismos sabían lo que estaban construyendo, hasta que cuando me lo mandaron le dije, pero si eso es un juego, le mandé las instrucciones de la cross, y ellos mismos se sorprendieron de lo que habían sido capaces de hacer. La gabola, si es verdad que hubo muchísimos que decidieron, optaron por hacer eso, era lo más fácil, con una caja, los aros, o el yogochis, como lo llamaron, que fueron botes de cacharros de yogur en los que los pintaron. Como podéis ver, inventaron, reinventaron, y es verdad que consiguieron cosas realmente magníficas. Yo mandé una cosa súper básica, yo estaba en casa y dije, buena vez, ¿cómo lo puedo hacer? Cogí lo que tenía alrededor, pero ellos verdad que fueron incluso a más. Sigo con la última parte, que sería la adaptaleza, y esto realmente apareció por un alumno que se dedicó a mandarme vídeos, en el que él hacía parkour, y me dijo, poseño, es que como no puedo salir a ningún sitio, necesito subirme por las paredes. Y entonces, literal, fue una de las actividades que se mandó, pues chicos, a partir de ahora, liberamos adrenalina, a partir de ahora nos adaptamos al medio donde vivimos, en los pisos, en las azoteas, en los portijos, y se dedicaron a escalar por los pasillos. Tengo vídeos llegando de un lado hasta el otro del pasillo, había algunos que no podían hacerlo, obviamente, pero siempre intentaban adaptarlos de alguna forma posible. Incluso me mandaban vídeos típicos en el suelo, como si se estuviesen moviendo y parecía que estaban en paredes verticales. O sea, le dieron bastante a la imaginación. A mí me sorprendieron muchísimo. Y luego, otra de las actividades que se mandó en la adaptaleza fue realizar una carrera de orientación. El caso es que ellos mismos la creaban, pero ponían a sus familiares, hermanos, a sus padres, madres, para que ellos los pusiesen a la práctica. Algunos de ellos colocaban, sobre todo, se pueden ver las fotos, colocaban las balizas en diferentes puntos, tenían que buscar, otros le daban el plano, había algunos que, por suerte, tenían espacios mucho mayores, había otros que tenían espacios más pequeños, pero aún así es verdad que ellos buscaron todas las formas para poder hacerlo. Yo de primera le hice uno, en el que lo trabajé a través de Geneali, y ellos debían ir entrando en las diferentes habitaciones para ir encontrando las diferentes pistas que se iban encontrando. A modo de ejemplo, ya luego ellos se pusieron a investigar, les mandé varios enlaces, y encontraron y realizaron su propia carrera de orientación. Las dificultades. Bueno, yo creo que como casi todo el mundo tuve la suerte, por decirlo así, yo creo que educación física tenemos la suerte, que jugamos con eso de que la falta de motivación no existía. O sea, cualquier cosa, cualquier reto que le pusiese, siempre iban a estar ahí súper activos, iban a intentar trabajar lo máximo, iban a intentar dar lo máximo que podían dar en ese momento. Principal problema, la reducción de horas de educación física. Es verdad que yo ahí me vi a tener 3 sesiones a la semana, de repente te ves con 2, y de repente fue como, no, apareces una vez cada 2 semanas. Entonces, claro, los trabajos tenían que ser más elaborados, tenía que intentar dejar actividad durante mucho más tiempo. Y eso, bueno, fue lo que me hizo que realmente tuviese que elaborar, trabajar mucho más el tema del yoga, trabajar mucho más las actividades en la naturaleza a través de diferentes planes. Y eso, no sé, por una parte creo que me hizo, como estamos diciendo que no importa las piedras que encuentres, sino lo que hice fue construir un castillo, mi propia fortaleza para poder crecer y tener más experiencia. La desconexión de los padres, en mi caso, es verdad que fueron muy pocos. Aún así, aquellos padres que se desconexaron por medios, por problemas de internet, o porque simplemente dejaron de seguir la educación de su hijo, sí es cierto que intentamos acceder a ellos de alguna forma, pero tampoco hubo por su parte ningún tipo de interés. Entonces, ya llegó un momento en el que, sobre todo, el área de educación física se dejó un poco colgado y se trabajó de la forma que podían trabajar, intentando coger lo poco que tenía de ellos. Y, bueno, creo que el éxito es la vida. Es verdad que yo soy mucho de frases, soy muy parte yogui, entonces creo que el éxito de la vida es verdad que no se mide con lo que logra, sino por los obstáculos que supera. Y creo que esto realmente fue un obstáculo que a todos nos ha venido bien y nos ha enseñado muchas cosas y nos ha enseñado a poder reinventarnos en la educación, en la forma de trabajar. Y es cierto que en la actualidad el tema del yoga, a pesar de que le doy en muy pocos cursos, le doy clases de educación física, es cierto que sí lo sigo intentando poder llevar a cabo, tanto un yoga más acrobático como un yoga más de meditación. Así que yo creo que me sirvió de algo ese obstáculo que encontré para poder seguir creciendo. Y, bueno, muchísimas gracias por su atención. Espero que si tenéis cualquier duda simplemente me la hagáis saber. Muchísimas gracias, Sheila. Al final de la mesa tendremos un espacio para preguntas y cuestiones en las que se podrán plantear a los tres ponentes. Enhorabuena por tu presentación, por tu ponencia y por tu trabajo, ¿no? Yo estoy recordando hace un par de años atrás, ¿no? Lo que han cambiado las cosas y la verdad que me alegra mucho ver todo lo que has podido llevar a cabo. Así que, enhorabuena. Muchas gracias. Gracias a ti. Damos paso a la siguiente ponente, María del Carmen Flores Piñero, que nos va a hablar concretamente de su experiencia, pero en este caso en la etapa de educación infantil. Adelante, María del Carmen. Buenas tardes. Muchas gracias, Pedro. ¿Me decís si se ve bien? Vemos, ahora ya vemos, ahora perfectamente. ¿La veis completa? Completa. Vale. Buenas tardes, soy Mari Carmen y, bueno, yo os voy a contar mi experiencia como tutora de aula de primer ciclo de educación infantil. Os voy a contar primero varias actividades que yo hago para trabajar psicomotricidad, tanto en el curso que estuve con 1, 2 y 2, 3, como este año que estoy en el aula de bebés. Primero, para conceptualizar un poco qué es psicomotricidad. Puede hacer referencia al nivel del desarrollo del sistema nervioso central como principal regulador de los movimientos y el funcionamiento cognitivo y emocional. En práctica, la psicomotricidad en el niño engloba los factores físicos y psicológicos implicados en el desarrollo infantil, que captan la evolución y el crecimiento en el pequeño. Es importante para el desarrollo motriz, desarrollo cognitivo, comunicativo y afectivo. Los niños crecen, juegan y aprenden a través de la relación con los demás mediante movimiento. Otro de los beneficios es la adquisición del esquema corporal, favorecer el control muscular, el control postural, lateralidad, equilibrio, coordinación, sentido del espacio, percepción, exploración del entorno, el orientarse en el espacio y en el tiempo, fomenta también las relaciones sociales, la expresión emocional, reafirma el autocontexto y el autoestima infantil. ¿Cómo he trabajado todo esto en el aula durante estos tres años? Pues a través de ejercicios de estimulación motora, lingüística y creatividad infantil. Empezando primero con la música. Sí, yo he trabajado psicomotricidad a través de música. ¿Cómo? A través de danza y movimiento y a través de expresión corporal, a través de canciones. Aprovechando que nosotros trabajamos una vez en semana música, cada trimestre trabajamos un compositor, pues utilizamos esas composiciones que estos compositores hacen, como por ejemplo Vivaldi, la composición de las cuatro estaciones la utilizamos para trabajar la danza y el movimiento, nuestra expresión corporal. Otras canciones como son, canciones que son más alegres, podemos trabajar la alegría con movimientos amplios de nuestro cuerpo, vamos a ver todo lo que somos capaces de hacer con nuestro propio cuerpo. También conceptos de arriba y abajo. ¿Cómo lo he trabajado yo tanto con niños de uno, dos, como de dos, tres? Tumbado en el suelo, bueno, en el suelo, no, perdón, en la alfombra, yo les decía, venga, las piernas arriba, las piernas abajo, los brazos arriba, brazos abajo, con objetos, ¿vale? Yo este año con mis niños, con mis bebés, lo que hago es lo siento delante del espejo conmigo, ¿vale? Yo me siento, pongo el niño encima mía y entonces yo le doy un pincel. Y yo le guío en el movimiento, ¿no? Y le digo, venga, ahora vamos a pintar para arriba, ahora hacia abajo. Y ya conforme lo va haciendo, yo se lo voy explicando. Otra actividad que yo he hecho también con los niños de uno, dos o de dos, tres, le daba la orden. Por ejemplo, Guillermo, coge la pelota roja y la pones debajo de la mesa. O coge la pelota verde y la pones arriba en la mesa. Abierto o cerrado. Aquí ya vamos complicando un poquito más la primera actividad que he comentado con nuestro cuerpo. Tomado en la alfombra, lo mismo. Venga, ahora piernas arriba, con las piernas arriba. Pero ahora metemos también el concepto de abierto. Venga, las piernas abiertas, las piernas cerradas, con elementos del aula. Por ejemplo, las puertas, las puertas del cuarto de baño, la puerta del aula. ¿Cómo está la puerta? ¿Está abierta o está cerrada? Pues está cerrada o está abierta. Con la propia mochila. Ellos mismos, muchas veces ellos iban a abrir la mochila de los compañeros. No, las mochilas tienen que estar cerradas. Luego también el concepto de dentro o fuera, con objetos. Yo les ponía a los niños de 2-3, les ponía una caja de cartón y alrededor les ponía diferentes objetos. Entonces yo les daba la orden de Pepe coge el coche rojo y lo pone dentro de la caja. Entonces Pepe tenía que levantarse, coger el coche rojo, tenía que identificar el objeto y meterlo dentro de la caja. Carmen, coge la pelota verde y ponla fuera de la caja. Entonces Carmen tenía que coger la pelota verde y ponerla fuera de la caja. También trabajaba conceptos de izquierda-derecha, como por ejemplo con la canción, yo creo que todas las conocéis, la de la Yenka, que esa canción también la ha sacado ahora Canta Juegos, que dice izquierda-izquierda, derecha-derecha, delante-detrás, un, dos, tres. Ahí estamos trabajando cuatro conceptos, izquierda-derecha, delante-detrás y un, dos, tres. Con delante y detrás lo mismo hacía, o sea, hacía la misma actividad que dentro-fuera. Por ejemplo, el hoy pon la pelota delante de la caja, entonces tenías que ponerla delante. Ponla detrás, tenías que ponerla detrás, ¿no? Todas estas actividades son fundamentales, o estos códigos espaciales, ¿no? Para trabajar los códigos espaciales e interiorizarlos, ¿vale? Porque les ayuda a situarse tanto en el espacio como en el tiempo, ¿no? Y sobre todo son las bases para el preaprendizaje de algo tan básico como es la escritura o como son ejercicios de matemáticas, ¿vale? Si todos estos conceptos no están interiorizados, es un poco complicado que a la hora de empezar a escribir sepan situarlos en el espacio del papel, ¿vale? Entonces, si todo esto lo forjamos viernes de pequeños, se podrán evitar algunos déficits, ¿no? Como, digamos, como la dislexia. También trabajaba a través de la dramatización, a través de cuentos. A los niños les gustaba mucho el cuento de monstruos de colores. Entonces, yo aquí también lo que hacía era, por ejemplo, si estamos contentos, que es el monstruo amarillo, pues tenemos que dar saltos. Por ejemplo, que estamos tristes, que es el monstruo azul, pues vamos andando un poquito más despacio. Que estamos enfadados, pues movemos mucho nuestro cuerpo, ¿no? Nuestros brazos. También aquí dramatizaba el cuento de los tres cerditos, porque a los niños les gustaba mucho. Y aquí, ¿qué elementos hay que intervienen con el cuerpo? Pues, cuando decimos, el lobo sopla, sopla la casa del cerdito pequeño, ¿no? Pues ellos tienen que soplar, la casa del cerdito pequeño vuela. O sea, nosotros hacemos con nuestro cuerpo que vuela la paja de la casa y nos vamos corriendo a buscar la casa del cerdito mediano, ¿vale? Con todas estas actividades de cuentos, podemos también en práctica, funciones ejecutivas, como el control inhibitorio de esperar, tienes que esperar, tienes que controlar tu impulso de salir corriendo, porque tienes que esperar que yo te dé la orden para volver a salir, porque yo era la narradora. Memoria de trabajo, en el que tienes que tener en mente el cuento, ¿no? Que previamente se ha contado en asamblea, así como la atención, ¿no? La atención a las órdenes que estamos dando. Lo mismo pasa con imitación de animales. Esta imitación se puede hacer tanto en inglés, como trabajábamos también nosotros dos días en semana, como en psicomotricidad, ¿no? Pues, por ejemplo, si tenemos que hacer la imitación de la vaca, nos ponemos, andamos como la vaca por el suelo y luego aparte tenemos que imitar el sonido. Talleras sensoriales, con otros cinco sentidos. Aquí os pongo un ejemplo del taller sensorial que hice con mi bebé este año, ¿vale? Todo es muy individualizado, no se puede mezclar nada. A diferencia de un taller que hice con los niños de uno a dos en mi primer año, pues, en uno a dos únicamente se ponían los rincones y los niños iban pasando. Aquí no, aquí se le da el material individualizado al niño, se le va presentando poco a poco, el niño va tocando, por ejemplo, el tacto de la esponja, el olfato, huele la lavanda, el romero. Con la vista, coge el papel transparente de color amarillo, se lo pone en los ojos y ve que a través de ese papel está viendo todo amarillo. La manipulación de distintos materiales y, bueno, ya los circuitos, ¿no? El material de psicomotricidad infantil. Aquí lo que yo hago es meter un elemento motivador, que es un zonajero o un juguete que al niño le guste, para fomentar que el niño me pase por debajo de este puente, ¿vale? Una vez que haya pasado por aquí, pues, se va el rulo del equilibrio, tiene que aguantar un poquito el equilibrio y aquí la colchonita tiene que hacer la croqueta. El autoconocimiento a través del espejo. Yo lo siento aquí, nos sentamos aquí en esta colchonita y él se mira, ¿vale? Yo tengo el jánica de que llevo mascarilla, a mí no me ven la cara, pero yo a ellos le canto la canción de la carita redondita y le voy tocando yo a ellos sus dos ojos, la nariz, la boca, luego lo hacen ellos. Hoy, por ejemplo, hemos utilizado un apoyo visual en el que vamos pidiendo primero por los ojos, no lo señalábamos nosotros, yo se lo señalaban a ellos con sus manos, la nariz, la boca. Luego también inteligencia emocional, a través de nuestra expresión de cara, ¿no? A través de nuestro cuerpo, también utilizando la música, como he dicho antes. Reconocimiento de sonidos y asociación de imágenes, ¿no? A través, por ejemplo, de los animales. Yo pongo aquí también la colchonita con el rulo, el niño tiene que mantener el equilibrio en el rulo y yo le pongo en el espejo diferentes tarjetas de animales o de medios de transporte. Entonces, yo le digo, por ejemplo, Rubén, tienes que mirar o tienes que buscar la vaca. Venga, ¿dónde está la vaca? Y yo a través del espejo veo si él dirige la mirada hacia la vaca o hace por buscarlo o está más pendiente de lo que están haciendo los compañeros. Y además yo le digo, venga, la vaca, ¿cómo hace la vaca? Y entonces, yo si él no lo señala, o sea, no veo yo que la está señalando con su visión, se la señalo yo e intento que el niño la coja, ¿vale? Aguantando siempre el equilibrio en este rulo. También, otra cosa que yo utilizo es la canción de la gallina turuleta, que tiene, pues, estos diez huevos, ¿no? Entonces, otra cosa que yo decía, porque yo este año con mis niños sí que es verdad que se la canto en asamblea, por ir introduciéndolo un poco en los conceptos matemáticos, pero con los niños del año pasado, antes de que nos cortaran las clases, qué casualidad que la gallina turuleta pone diez huevos y si nosotros nos contamos los dedos de las manos, también tenemos diez. Entonces, a través de esta canción, también estamos conociendo un poco nuestros dedos, ¿no? Bueno, estas son algunas de las actividades que yo he hecho con mis niños, ¿no? A través de la plástica, a través de eso, de utilizar diferentes técnicas, en la que aquí, por ejemplo, en el globo estereoestático, tienen que trabajar la coordinación oculomanual, porque solamente trabajamos con dos dedos. Todos estos son guayas de una de las niñas, en la que tenía que primero, primero mojamos, luego tenemos que estampar el dedo en el globo, ¿no? Entonces, ahí tiene que ver una coordinación. En el resto de los dibujos, ¿no? Utilizamos la mano y así nos sirve también para, aparte del tacto, de la pintura y del pincel, vemos, reconocemos nuestra mano, ¿no? Por ejemplo, en la jirafa y en el diente de león, utilicé el bastoncillo del oído para que ellos lo cogieran y así practicar un poco más la pinta, ¿vale? Y ellos tenían que ir, pues, mojando la pintura, todo con aprendizaje guiado, ¿no? Porque ellos son muy chiquitillos, todavía no saben hacerlo solos, no tienen esa autonomía. Y luego lo mismo con el pie, para que ellos reconozcan también su pie. Y bueno, esta ha sido un poquito mi experiencia en estos tres años que llevo ejerciendo y nada, quedo a disposición de cualquier pregunta, cualquier duda. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mari Carmen. También increíble, ¿no? El repertorio de actividades y demás que ha llevado a cabo con los niños de infantil y, como lo explica, con tanto detalle, ¿no? Se ve que es tu día a día. Damos paso al siguiente de los ponentes, al doctor Federico Salvador. No te escuchamos, Federico, tiene el micro ahora mismo. Buenas tardes, buenas tardes. Ya estamos viendo ahora, perfecto. Estamos viendo ya tu pantalla. Vale, la has tenido completa. Estamos viendo PowerPoint. Exacto. Ahora bien, ¿no? Ahora perfecto. Ahora perfecto. Bueno, pues, buenas tardes. Lo primero, pues, agradecer el espacio que se me ofrece aquí en este Congreso Internacional. La verdad que para mí es un privilegio el poder compartir, pues, la experiencia que estamos hablando en esta mesa. Y, bueno, y se respira, con mis dos compañeras anteriores, se respira vocación. Yo creo que está muy claro, ¿no? También me siento un poco identificado en esto y creo que esto lo hacemos por vocación y creo que nos apasiona, ¿no? También creo que es importante. En mi caso, vamos a centrarnos en esa educación física adaptada al aire libre en tiempos de COVID-19, estos tiempos que nos han tocado vivir. Y la realidad es que, bueno, el aula este año, pues, está siendo un poco complicada por todas las cosas que nos estamos encontrando. Voy a intentar hablar de varias cosas. Creo que son importantes y que la experiencia a pie de pista o a pie de aula podemos dar un poco buena cuenta de lo que hacemos cada día. Y, bueno, el comienzo de curso ha sido un poco complicado. Vamos a hablar un poquito de cómo ha sido. El objetivo de la educación física que tenemos que seguir teniendo presente es por muy difícil que nos lo vayan poniendo. ¿Qué se permite hacer este año? ¿Qué nos están permitiendo? ¿Y qué nos dejan hacer? Por la medida sanitaria, obviamente. Algunas propuestas específicas que creo que han funcionado bastante bien, incluso sorprendentemente demasiado bien para lo que yo podía esperar desde un principio. Y los niños siempre nos pueden sorprender, ya lo sabemos. Y, por último, pues, hablaré un poquito de psicomotricidad de 3 a 5 años. O sea, que a partir de lo que nuestra compañera María del Carmen hablaba, solamente como actividad extraescolar. Porque no la imparto en el aula por la mañana, pero sí como actividad extraescolar. Y, entonces, me gustaría hoy solamente dar una pincelada. Para comenzar, pues, hablar de estas medidas que nos encontramos para comenzar el curso, que todo el mundo las conoce. Cuatro cosas muy sencillas. O sea, la ventilación la tenemos asegurada porque en el patio está todo ventilado, lo sabemos, y bien ventilado. Y, luego, la distancia física, pues, quizás lo que más les cuesta a los niños. Porque les estamos diciendo desde que nacen que compartan y se acerquen. Y, ahora, este año ha tocado todo lo contrario. Entonces, creo que es lo más difícil. Y, luego, la mascarilla, pues, ha costado un poquito. Pero, bueno, los niños, al final, se han habituado. Y el lavado de manos, pues, forma parte de esta higiene y esta salud que siempre queremos fomentar desde la educación física. Y creo que, además, ha sido una oportunidad para reforzarla. Así que, bueno, estas cuatro cosas han sido el principio de este año, de este curso académico, que nos ha ido dando un poco el rumbo. Además de esto, pues, teníamos una incertidumbre muy grande. Incluso miedo, ¿no? De qué pasará. Y, incluso, no sabíamos si a los dos meses íbamos a estar todos en casa otra vez. Que eso es un poco lo que nos asustaba a todos. Y, también, preguntas y dudas de padres, madres, alumnado, que yo no podía responder. Es decir, no lo sé, vamos a esperar. Porque aquí cada día cambia la noticia según cómo vaya. Y, también, nos preguntaban mucho por los posibles confinamientos. ¿Qué haríamos con los niños que se confinaban y tal, no? Luego, hemos tenido, por día de lluvia, frío y calor. No tenemos posibilidad de hacerlo en un pabellón, en un sitio cerrado. Primero, por medidas sanitarias y, luego, porque no cumple la expectativa que podría tener para poder hacerlo con seguridad. Y, luego, ese uso restringido de material que nos quitan. Yo lo llevo diciendo todo el año. Somos profesores de matemáticas sin calculadora, sin libros, sin cuadernos y sin pizarra. Pero, bueno, estamos desinfectando todo lo que utilizamos, utilizando lo menos posible e intentando hacerlo lo mejor posible y que los beneficiados sean nuestros alumnos. El uso de micrófono en exterior con la mascarilla para mí ha sido una maravilla porque, al principio, la verdad es que costaba muchísimo. Y, sobre todo, cuando se junta con un recreo de otro curso o se junta con otro ambiente diferente en el patio. Así que, creo que nos ha salvado un poco a todos. Y decía que no hay que olvidar varias cosas. Esto no se nos puede olvidar. Ya en 2012 se anunciaba una pandemia global. Y la pandemia está ahí. Y ya tenemos una ahora mismo encima, pero es que ya teníamos otra. Y la educación física lucha contra esa pandemia global hace mucho tiempo, que es la del sobrepeso y la obesidad. Que, además, sigue aumentando y que esto no está ayudando para nada. También la práctica de actividad física en la sociedad que vivimos es primordial. Y no hay que olvidarse de ello, tampoco. Aunque nos lo pongan difícil. Y mi compañera, por ejemplo, Che, la decía al principio que desde casa le animaba y le decía. Y ya, aunque fuera con una sola hora, como si le dieran media, pues media hora moviéndose. Lo que hiciera falta. Teniendo en cuenta que si ponen en práctica lo aprendido y van aprendiendo porque son esponjas, pues serán competentes saludables. Y eso no va a cambiar. Los niños van a ir aprendiendo día a día de todo lo que nosotros les queramos ir impartiendo. Y, por último, recordando que la escuela se debe de plantear una estrategia para crear hábitos de alimentación saludable que luchen contra la obesidad. Y esto creo que sigue teniendo que ser nuestro caballo de batalla diario porque si creamos niños con hábitos saludables, creamos adultos con hábitos saludables. Incluso a veces hay que educar más a los padres que a los niños porque son los que hacen la compra, la comida. Pero creo que al final algo queda. Ya hoy mismo me decía una alumna, mi madre te tiene un poco odio porque todo lo que hace de comer le pongo pega. Digo, pues, entonces que va muy bien. Y luego invertir para el fomento de estilo de vida saludable en el camino adecuado para ahorrar tratamientos de enfermedades y patologías. Yo creo que esto también es importante porque la falta de actividad física nos puede plantear todo esto. Así que con esa dificultad de actuar por la pandemia a niveles psicosociales, psicológicos y físicos, trabajando todavía más los hábitos saludables, la nutrición y las propuestas que podamos ir haciendo y con oportunidad de movimiento solo en nuestras clases, porque muchos no tienen actividades trascolares, se han borrado de muchos deportes porque no es posible, incluso de natación, por ejemplo, en muchas piscinas. Entonces hay una necesidad de sobreponerse a ello. Y lo bueno es que la llave la tenemos nosotros para mejorar esa calidad de vida relacionada con la salud del alumnado. Así que esa llave fantástica del color que sea, siempre la tenemos en nuestra mano. ¿Qué se permite hacer? ¿Qué nos han permitido? Bueno, pues yo me propuse al principio el sedentarismo contra el sedentarismo. Y creo que lo hemos conseguido. Al principio les preguntaba a los niños, ¿quién viene andando al colegio? Y era la minoría, ¿eh? No venían muchos niños andando. Y al final hemos creado ese hábito, ha funcionado. El alumnado incluso le decíamos, venga, ya queda una vuelta. Y me decían, no, no, dos vueltas más, por favor, al colegio. Queremos dar dos vueltas más, que estamos hablando de no sé qué. Entonces, al final le han cogido el gustillo. Y en los recreos, pues están delimitadas las zonas y no pueden moverse. No es como antes, que empezaban a darle vueltas al patio. Incluso para buscar a un alumno te volvías loco en un recreo. Ahora cada uno está localizado en una zona y lo que necesitan es un poco de expansión. Entonces, si en educación física en algún momento le hemos dado la oportunidad de caminar por el colegio con libertad, para ello creo que ha sido algo excepcional. Por tanto, le ha encantado. Y muchos me han dicho que se han habitado a andar y que ya no se cansan. Digo, bueno, pues va bien la cosa entonces. También ejercicios adaptados con variantes. Juegos sin contacto en todo momento, usando la mascarilla, como bien sabemos. Ejercicios aeróbicos y anaeróbicos individuales guiados, que ha sido un poco también la diferencia. Porque antes le podías plantear una actividad y prácticamente ellos la hacían individualmente. Pero ahora hay que estar con ellos continuamente. Y algo que ha funcionado bastante bien, sobre todo en la primaria, de primero a sexto, ha sido la comba individual. Cada niño la suya propia. En un acuerdo global con padres y madres les pedimos que compraran cada uno la suya. No sabíamos qué iba a pasar. Y al final, pues han aceptado todo. La comba realmente es un elemento relativamente económico. Donde la compramos nos dijeron que era el elemento estrella este año. Así que creo que hemos acertado y tenemos todos la misma línea siempre de trabajo. Y además, bueno, pues cada uno se puede adaptar a su nivel. Desde el de primero o de primaria, que no sabe ni siquiera coger la comba, hasta el de sexto, que te puede hacer un montón de cosas y puede sorprenderte. Y también hay una cosa muy importante, que es cuando uno, que es más experiencia o que sabe más, pues puede enseñar al compañero. Y creo que eso también, en estos momentos donde la interacción no es muy importante, pues no es tan posible, pues ahora yo creo que los niños se pueden ayudar más y salir beneficiados de ello. También me han funcionado muy bien los circuitos de agilidad. Donde ya sabemos que todos que trabajamos velocidad, la fuerza, la flexibilidad. Y bueno, pues con conos, con picas, con aros, cosas que se desinfecten muy bien. Y creo que han ido funcionando. Y las líneas de la pista para realizar ejercicios con separación también han venido bastante bien. Porque muchas veces ellos se desorientan, se meten por donde no deben, se chocan con alguno. Y es una manera también de orientarlos. Así que creo que estas dos cosas también han sido, y lo están siendo de hecho, bastante útiles para este curso que estamos teniendo tan diferente. Y algunas propuestas más, pues bueno, yo estaba muy acostumbrado a hacer los pilla-pilla para calentar. Y yo decía, bueno, ¿y cómo hago un pilla-pilla si no se pueden tocar? Bueno, pues hemos hecho algunos que no son pilla-pilla al uso, pero hacíamos el que todo el mundo conocerá, pues que se ponen en medio campo, hacen piedra, papel o tijera, y el que corría delante del otro cuando ganaba, ¿no? Y lo tenía que pillar. Pues ahora en vez de ir a por él, pues tiene que llegar antes que el otro a la línea del fondo. Y bueno, pues al final están corriendo, que es lo que queremos, y están jugando juntos. Y también el escondite, que es un juego tradicional, como todo el mundo conoce, y que como decía antes, se me ocurrió hacerlo por todo el colegio, porque como ya vi la necesidad de moverse con libertad, pues en alguna clase hemos tocado un poquito y hemos dicho, venga, 10 minutos vamos a jugar al escondite hoy. Y bueno, se vuelven locos, la verdad. Y en vez de ir a por él, que sea, a pillarlo, pues cuando lo vemos, decimos el nombre y tocamos un punto que hemos acordado entre todos, y una canasta, un poste, cualquier cosa, y así, pues bueno, se lo pasan bomba. Y yo de verlo disfrutar, la verdad es que creo que merece la pena. Y una de las cosas, ya para ir terminando, que me ha gustado mucho y que incluso me ha sorprendido, ha sido este pañuelo sin pañuelo, que bueno, que no es que lo haya inventado yo, pero que yo jugaba al pañuelo con variantes y este año, pues lo he hecho sin pañuelo, con las variantes. Lo voy a explicar un poquito, porque como ha funcionado bastante bien y creo que ha sido uno de los juegos estrella y que a todos los niveles le ha gustado, incluso a secundaria también, pues bueno, pues simplemente explicarlo. Es donde he hecho cuatro grupos por clase, porque ya sabemos que es un juego en el que si divides mitad y mitad, pues está más tiempo esperando que corriendo. Entonces, bueno, al dividirlo por cuatro grupos en una pista, pues hemos dividido la pista en dos partes también, y al decir un número, pues valía para los cuatro grupos, ¿no? La pista tiene dos campos de minibas, que en este caso a lo ancho, luego voy a poner una especie de esquema para que lo puedan ver. Se utiliza cada círculo central para enfrentar a los dos equipos, y ahí es donde tienen que ir, es decir, no es a por el pañuelo, sino llegar al círculo central, cuanto antes. Los números y enfrentamientos van variando, este equipo contra este, este equipo contra el otro, cambiamos los números, etcétera, etcétera, y siempre salen hacia la izquierda. En este caso se me ocurrió, venga, pues todo el mundo para la izquierda para ir cogiendo el hábito de salir hacia un lado. A partir de ahí, pues fuimos poniendo variantes. Pues voy a un lado, toco, otro lado toco, y voy al círculo central de la pista. Ese era el más sencillo. Luego, en vez de ir a un lado, pues le pusimos dos aros diferentes, de dos colores, rojo y amarillo. Entonces decíamos, pues tocamos el rojo, decíamos, número cuatro, rojo. Pues entonces había que ir a tocar el rojo, y luego volver. Además también de los aros, colocar vallas en el trayecto. Tanto a la ida como a la vuelta había que saltar. Y a todo esto, entre las dos vallas, porque después ya puse dos, pusimos una pica con un cono, donde había que rodearlo. Y a veces se iba a chocar, pero increíblemente, como siempre, los alumnos nos sorprenden, y lo utilizaban a modo de rotonda para no chocarse. Así que todo lo anterior funcionó. Y a todo esto, pues como le gustaba tanto y no querían dejar de jugar, pues hicimos dos variantes más. El que ganaba venía a que le hiciéramos una pregunta, de cultura general, y luego también, pues para decir su número, pues otra variante por todos conocida, una cuenta aritmética. Esta le gustó menos, sobre todo porque habían tenido un examen de matemáticas aquel día y no les tenía muchas ganas de seguir. Bueno, aquí tenéis, por ejemplo, esta parte del circuito, donde están las dos vallas, la pica y los dos aros. Y en esta parte de aquí, pues el círculo central, de donde parten los dos equipos. Aquí he hecho una especie de esquema, porque no tenía un dron para hacerle la foto a la pista desde arriba. Y digo, bueno, pues lo hacemos aquí. Entonces, del grupo uno, pues es lo más fácil. Voy de fácil a difícil. El grupo uno, pues sería ir a humero, volver y tal. El grupo dos, lo mismo, saltando una valla. El grupo tres, las dos vallas. Y el grupo cuatro, finalmente, con la pica aquí en medio y el cono. Así que eso sería un poco la dificultad. El maestro está aquí en medio, donde desde la distancia, pues con el súper altavoz magnífico de este año, pues decimos el número. Sin ponerlo muy fuerte tampoco, porque si no, está jugando al pañuelo todo el colegio, porque se entera todo el mundo. Al acabar la sesión, pues hemos aprovechado para fomentar el hábito de lavar las manos correctamente, evitando el gel hidroalcohólico, que ya sabemos que al final puede provocar problemas en la piel. Así que, bueno, pues hemos aprovechado un poquito para fomentarles ese hábito. Pero terminamos un poco antes. Como ellos no recogen material, que este año lo recojo yo todo, pues salimos un poco antes. Se van ellos a lavarse las manos, yo los acompaño. Y una vez que están ya terminando de lavar manos, pues ya ellos vuelven a su clase y yo me voy a desinfectar para la siguiente sesión. Y ya para terminar, pues quería hablar sobre la psicomotricidad. Llevo más de 20 años dando psicomotricidad en actividades transescolares y este año la verdad que ha sido muy complicado porque yo tenía un grupo de 3 a 5 años de unos 25 niños en un pabellón y este año, pues todo en exterior. Los niños solamente vienen de 3 años. De hecho, tengo solo 6 alumnos porque tienen que coincidir de la misma clase y solo es un grupo burbuja. Eso sí, todos vienen con mascarilla, que en su clase por la mañana, pues no es obligatoria, como todo el mundo sabe. Sin embargo, los padres han estado muy a favor de tenerla, aunque estemos en el exterior, pues yo se lo pedí y ellos lo aceptaron perfectamente. Incluso los niños se han adaptado sin ningún problema. ¿Qué hemos tenido que utilizar? Pues cosas que antes no se utilizaban. Infraestructuras del centro como adoquines, escalones, señales del suelo, líneas, el sol para jugar a las sombras, porque además a las 4 de la tarde está estupendo para el sol, pisarnos las sombras, juegos como reloj, reloj, cuentos motores, que nos hartamos de hacer cuentos motores, canciones de vuelta a la calma con distancia. Pero bueno, no utilizo nada de material. La verdad es que está siendo un reto, pero como además es una actividad extracolar, son muy poquitos niños, bueno, estoy intentando hacerles lo mejor posible para que se muevan mucho e intentar que no estén parados y que no haya problemas en cuanto al tema de los contagios. Así que nada, muchísimas gracias. Ha sido de verdad un placer para mí y estar a disposición de las preguntas que puedan darme. Bueno, pues muchísimas gracias, Federico. Muchísimas gracias a los tres ponentes, a Maricarme y a Sheila. Y bueno, a mí la verdad que me ha encantado esta mesa redonda porque estaba escuchando a cada uno de vosotros y estaba... Federico ha dicho alguna de las ideas que yo se me estaban viniendo a la mente recordando la conferencia inaugural de este congreso, donde Javier Cachón hablaba de vocación y de pasión. Y creo que los tres ponentes reflejan las tres cosas, las dos cosas, perdón. Vocación por su trabajo, lo disfrutan y pasión. Además, creo que son el prototipo de profesor de educación física o maestro o profesora o maestra, ¿no? Que son, y lo sabéis, los que estáis en el centro educativo, docentes muy proactivos, que hacen muchas cosas y normalmente los de educación física son los que más cosas hacen en el centro, ¿no? Estoy seguro que esto se refleja en vuestro alumnado, en los alumnos, pues, de las tres etapas que hemos visto aquí. Y ya que estoy yo moderando la mesa, ya parece que ya Mario ha lanzado alguna pregunta, pues dejamos a Mario, Mario Cristi, que hace una pregunta para Sheila, bueno, que me gusta un poco cómo es el yoga a través de los cuentos. No sé si ha explicado algo en su ponencia, no sé si puede especificar algo más. Realmente el yoga en sí es un cuento, es un cuento motor en el cual van encontrando diferentes elementos, diferentes animales, siempre lo típico que hemos escuchado del perro de arriba, perro de abajo, el saludo al sol. Entonces, yo creo que lo utilizaba con los niños, el saludo como algo, chico, ¿dónde está el sol? El sol está arriba, entonces ellos siempre llegaban y todas las mañanas llegaban señas, saludamos al sol, saludaban al sol y ahora agachamos, abrimos los brazos y ¿qué es lo que tenemos abajo? La tierra, vale, pues tocamos la tierra. ¿Y cómo va a hacer la rana? Entonces, yo daban el pequeño salto hacia atrás. Entonces, realmente se hace lo que es el saludo al sol, pero conociendo los diferentes animales. De hecho, lo que estaba comentando, hay varios canales de YouTube que lo explican perfectamente, incluso ponen diferentes fondos en el que aparecen mariposas. Y pasamos por un puente y cuando pasan por el puente, ellos hacen ese propio puente con su cuerpo. Y ahora somos una mariposa y aleteamos la ala y volamos. Entonces, es verdad que a ellos les llamaba mucho la atención y poco a poco se iban aprendiendo todos esos animales y las partes conectadas con diferentes temas de emociones, de cómo se sentían, ponerse la situación de los diferentes animales, cuál era el mayor, cuál era el menor, cuál tenía más fuerza. Entonces, sí es verdad que hay diferentes cuentos. Si queréis, luego os digo, como está comentando, Yogi es uno de los, incluso de los mejores que pueda ver en el canal de YouTube. Y a mí me sirvió muchísimo seguir formándome, porque aparte de haberme formado, siempre uno sigue viendo y para poder interactuar lo máximo y estar al día en todo. Entonces, de verdad, no era una de las cosas que me llamase la atención. De primera, yo llevo unos 4 años con el yoga, pero poco a poco he visto como a los niños desde pequeños, incluso niños con autismo, que no prestaban atención a los juegos de manera general y captaban la atención a través de esos tipos de cuentos. Entonces, de verdad, cualquier cosa que queréis, yo sé que no es un, yoga no es una de las cosas primeras que empezamos a plantearnos dentro de clases. De hecho, me acuerdo, Pedro, que me dijo, ¿seguirá, tú estás segura? Tú sabes que la educación física es para que los niños salten y corran y ya, pero es que se puede meter y yo creo que se puede hacer. Y vamos, a la vista está, que le puse empeño, le puse ganas y la verdad es que estoy muy contenta con el trabajar yo. Muchas gracias, Sheila, por no hacer caso a mis insinuaciones. ¿Alguna pregunta más? Sí, tengo la mano levantada, Pedro. ¿Cómo estás? Ah, Perso, disculpa, que no te había visto. Adelante. Buenas tardes para ustedes, para nosotros todavía. Buenos días, 10 de la mañana en Medellín, Colombia. Bueno, profesor Federico, profesora María del Carmen y Sheila, me agrada de sobremanera haberlos escuchado en este espacio justamente porque creo que la educación física, los que pasamos de mucha teoría en un momento a hacer las cosas en el aula, pues veo que ustedes han de alguna manera creado y es lo que estamos viendo. Es decir, justamente desde ayer y hoy hablamos de beneficios, de la investigación teórica, todo lo que aporta la educación física, la actividad física, en la promoción de estilos de vida activo, en la socialización, en la cognición, en el rendimiento académico, pero ustedes lo acaban de hacer, es decir, lo estamos haciendo. Es una evidencia concreta. Quisiera preguntarle a cada uno es que ya lo hicieron en un año. ¿Cuáles son esos impactos, esos aprendizajes en los que más pudiéramos resumir que son realmente los que evidencian el beneficio? Esto ya no es teoría, ustedes lo hicieron y pueden constatarlo con padres de familia, con la comunidad académica, de que evidentemente tiene unos efectos favorables en los niños, la realización de todo lo que ustedes hicieron en lo cognitivo, en la salud, en la socialización, en los afectos, en todo lo que han mencionado, pero podrían resumirlo es cuáles han sido esos mayores beneficios, esos impactos que ustedes ya evidenciaron en los niños. Gracias, Pedro. Gracias a ti, Celso. Adelante. Sí, bueno, empiezo yo misma. Muchas gracias, Celso. Mira, yo, partiendo de la experiencia de este año, yo tengo en mi aula un niño con síndrome de Down, él, bueno, él aparte de ir a atención temprana, una vez en semana, con la especialista que es fisioterapeuta, ¿no? Yo estoy viendo con este niño que yo, aparte de dedicarle, digamos, la sesión de psicomotricidad, ¿no?, que trabajamos con... Yo tengo la suerte, entre comillas, de tener solamente cuatro niños, por lo que me está facilitando mucho más este aprendizaje más individualizado, ¿no? También teniendo en cuenta el tema de desinfectar cada pieza una vez que un niño lo ha utilizado. Yo también con él trabajo en estos retos libres que se quedan después de haber cruzado todas las necesidades básicas de los niños para volver a estimularlo un poquito más, ¿no? Él tiene un tono muscular muy flojito desde que entró conmigo en enero, pero desde enero hasta ahora yo estoy observando y estoy viendo que el tono muscular, por ejemplo, de las piernas se ha fortalecido mucho. Él al principio no se movía, o sea, yo lo dejaba en la alfombra boca abajo y ahí se quedaba, no se movía. Entonces, ahora ya estamos hablando de enero, esta mañana, en abril, el niño ya se va desplazando hacia atrás, no gatea hacia adelante, pero bueno, va un poquito más hacia atrás, empezó a moverse de forma circular y ahora ya estamos con el siguiente paso que he intentado poner que se ponga de pie. El niño ya va a ejercir, está como pidiendo ese movimiento, ya tiene más fuerza en las piernas para soportar un poco más su peso. Entonces, quería destacar, digamos, este caso, en especial, porque es verdad que el resto de niños, bueno, pues, el desarrollo motor que tiene es un desarrollo motor típico, no tiene ninguna alteración, gatean, ya están poniendo de pie. y luego, en referencia con los otros cursos con los que yo he tenido este contacto, pues, quizás que lo que está hablando de la lateralidad, de los contextos de arriba abajo, de abiertos cerrados, de expresar con el cuerpo, utilizar sus propias manos, por ejemplo, para hacer ritmos, todos esos fueron aprendizajes que se fueron interiorizando, tuvimos la mala suerte de que nos cortaron el día 13 de marzo y no pudimos continuar, pero sí que es verdad que se vio una evolución, luego también, yo el grupo que tuve el año pasado, el 2-3, lo tuve conmigo en 1-2, entonces, algo también que yo observé fue que yo en 1-2 no podía dejarlo solo haciendo un circuito, porque me hacían de todo menos el circuito, entonces, y tampoco tenían esa madurez de estar sentados esperando a su turno, sin embargo, ya en 2-3 años ya sí se notó ese cambio, también es verdad que llevábamos un proceso de aprendizaje de prácticamente desde septiembre hasta julio, y únicamente hubo un parrón de un mes, entonces, eso tampoco se notó, y eso, bueno, un poco, digamos, la evidencia del beneficio que yo le veo a la realización de estas actividades. ¿Algún aporte más, Federico, Sheila? Bueno, yo por mi parte agradecer también la pregunta, y ese hábito de caminar, por ejemplo, que yo me refería antes, creo que ha sido algo importante este año, que creo que se ha conseguido en los niños, seguir creyendo en la educación física por parte de ellos, que les sigamos pareciendo una asignatura agradable y una asignatura útil, y creo que además también los valores que no os lo he comentado quizás, pero creo que eso lleva intrínseco en todo lo que hacemos, ¿no? Los valores que se van transmitiendo a través de nuestra asignatura, creo que siguen ahí y que aunque tengamos una pandemia mundial, como la tenemos en este momento y que todavía no hemos podido deshacernos de ella, esos valores se siguen inculcando en los niños y creo que eso les va a quedar también de por vida y les va un poco a minimizar el impacto que están recibiendo a nivel social, a nivel psicológico, con este tipo de cosas que nos están ocurriendo. Y, por ejemplo, se me viene a la mente a nivel social, pues a principio de curso hicimos unas coreografías que hacemos todos los años para una fiesta que hay en el colegio y este año había que hacerlo con distancia, por lo cual no había bailes por pareja ni había bailes de ningún tipo de contacto, pero con distancia hicimos la coreografía y fueron capaces de hacerlo y fueron dándole normalidad a lo que estamos haciendo. Así que también me quedo mucho con ese espíritu de superación de sobreponerse a la dificultad y que, bueno, pues en condiciones normales ensayábamos todos juntos con la misma megafonía y en este caso tuvieron que ensayar por grupos pequeños reducidos, distanciados y cada uno con un altavoz diferente y una música diferente. Ha sido difícil para ellos, mucho más complicado que hacerlo todos juntos, pero creo que ese carácter integrador también lo ha tenido y luego lo han expuesto como normalidad, con mayor normalidad de lo que podemos pensar. Así que me quedo con todo eso. Los niños creo que tienen más capacidad de adaptación que nosotros y nos sorprenden cada día. Así que me quedo con eso y agradecer esa pregunta desde la otra parte del charco y darle muchos ánimos también para que sigan creyendo en la educación física en todo lo que hacemos. Muchas gracias. Pedro, a mí sí me gustaría comentar una cosa que, bueno, la evidencia que estamos hablando, para mí el que a principios de curso yo tuve que cambiar, o sea, yo este año no estoy en el mismo centro que el año pasado. La verdad es que me hubiese gustado por tener ese acercamiento con los niños y que a mí a principios de curso que a día de hoy sigo viendo muchos niños a los que le di educación física el año pasado y que te digan, señor, sigo viendo los vídeos de yoga, señor, sigo haciendo las cosas que mandaste, señor, sigo teniendo, porque tengo hasta niños que hicieron una rayuela pintada, bueno, rayuela según depende como el juego, depende del sistema que esté haciendo de una forma o de otra, habían pintado en la azotea. Entonces, ellos siguen teniendo todo eso que estuvieron trabajando y es verdad que eso es algo que lo ves, el simple, el plan de fruta que ellos van trabajando también a diario, semanalmente y el que a ti te vean, ya no que tú crees el hábito, sino que ellos te vean y te llegan al día siguiente y te dicen, me he traído un yogur con esto, con esto, con esto, como tú lo traías ayer. Entonces, ellos intentan copiar todo lo que hay alrededor y si tú quieres darle ese ejemplo, que sea su ejemplo y que ellos sigan adelante, para mí, de verdad que es un placer ser su imagen y que ellos vayan cogiendo de un ladito y de otro y como están compañeros, la verdad es que la evidencia se ve rápida y se ve en eso, en ir caminando al colegio, en los avances que ellos mismos van haciendo, incluso ellos mismos te dicen, señor, he bajado, ahora puedo correr un poquito más y ahora no me ahogo tanto y ahora respiro mejor. Entonces, mucho trabajo que es el que se tiene, pero sobre todo vocación, como estaba diciendo antes Federico. Así que, Celso, espero que te hayamos resuelto un poco las dudas y muchas gracias. Muchas gracias, a ustedes, gracias Pedro por el espacio y sí, vamos en esa ruta porque le decía yo a mis estudiantes practicantes, somos de una universidad pública también acá en Medellín y es un asunto de que no existe, no existe una didáctica aplicada para la virtualidad o para el confinamiento o para la alternancia presencial con distanciamiento. Bueno, ahí los dejo, muchas gracias, un abrazo. Muchísimas gracias, Celso. Bueno, pues, lamentablemente, pues, tenemos que cerrar esta mesa redonda, ¿no? Ya el tiempo nos hace tener que finalizarla. John tiene una pregunta, ¿ha levantado la mano? John, si es rapidita. Muchas gracias, Pedro. Soy yo, Jairo Velázquez, de acá de Medellín, estudiante del Politécnico Jaime Salsa, cada vez. Muy interesante todas las propuestas y mi pregunta es para Sheila. ¿Crees que esta temática sobre la enseñanza a través del yoga se pueda implementar a futuro en las universidades y colegios, ya que no es tema, pues, como de tratarse en las clases de educación física? Muchas gracias, John. Sheila. Pues, John Jairo, muchas gracias por la pregunta. Sinceramente, yo espero que sí. Hay muy poca gente y de hecho no es una de las disciplinas que se implemente en la universidad y creo que si se diese como algo normal, controlaríamos mucho más el tema de emociones, el tema de actitud que los alumnos tienen en clase. O sea, no es solamente una parte física, que obviamente el yoga ellos lo entienden como eso, como me siento, medito, cierro los ojos y no es solamente eso, hay una parte física bastante fuerte y se les enseña el sentarse y el meditar. Yo espero que a lo largo de los años, yo pienso que si vamos investigando, aparte tienen que ser cosas que también nos motiven y que vaya a ser que ponga esa pequeña piedrecita que aunque sea un obstáculo de primera, que es verdad que yo de primera lo vi algo difícil, poco a poco lo va viendo como algo normal, como en la expresión de las emociones, llevan muchos años intentando trabajar las emociones desde la escuela, desde infantil, como estaba diciendo María del Carmen, se iba trabajando el tema de la emoción, entonces yo creo que eso es algo importante. Si estamos desde pequeños viéndolo como eso, como simples cuentos, poco a poco se irá viendo como algo un poco superior, más trabajado y para ello será algo más fácil y para las universidades será algo como una asignatura pendiente. Yo espero y de verdad que cruzo los dedos para que en algún momento pase eso. Muchas gracias, Sheila y Pedro por la oportunidad. Muchas gracias, John, muchas gracias, Sheila, muchas gracias, María del Carmen y muchas gracias, Federico. Ha sido un placer teneros en esta mesa redonda virtual y que podáis y que hayáis podido compartir vuestra experiencia con nosotros. Muchísimas gracias.